Y estuvieron muy buenos surfers, en realidad salió todo muy bien. Le ganaste a tu verdugo del año pasado. A Gabrielito Villarán, que vino tan buenamente la semana pasada a promocionar. Hace dos años, ¿no? Hace dos años se ganó y quedó pareja la cosa. Primero y segundo, y bueno, este... Sí, me pareció bien que esté. Regresó de un viaje en Brasil y Hawái. Y es mejor, ¿no? Que estén todos los que compiten bien en Chilca y que sea un buen evento. Para ser el ganador de verdad, pues, ¿no? Para que después no digan que faltó este, que si este venido, ¿qué pasa? Que faltó el otro. Claro, faltó el otro. Ganó porque no estaba a Villarán. Muy peruanos, además, eso, ¿no? Muy peruanos. Muy buenos surfers, hay muy buenos surfers. Estás Haciendo Ramadaña, Javi Swain, entre todos los que van a Chilca siempre, que son muy buenos tube riders y, no, los conocen muy bien en el ámbito del surf. ¿Por qué crees que ganaste tú? Bueno, estuve bien constante en esa playa los últimos 10 días. Y es una playa que me encanta desde que fui, me enamoré prácticamente y siempre vuelvo, ¿no? Ahora, dijiste un día especial en el día que ganaste, ¿no? Al mismo tiempo obtuviste 10 puntos en una ola. De repente por ahí va la cosa, ¿no? Una ola especial, de repente te sentiste muy a gusto ahí en esa playa. Sí, bueno, estaba cómodo ese día y fue un día especial porque justo salió el sol temprano y las condiciones se dieron todo el día. Todo fluyó bien entonces, ¿no? Sí, fluyó bien. Bonito. ¿Es necesario el sol? Claro. O sea, un día nublado es más complicado para un surfer. Sí, bueno, y para un campeonato, terrible, ¿no? Porque los jueces no ven nada y no se puede juzgar. Ajá. ¿Y cómo es una ola de 10 puntos? Una ola de 10 puntos tendría que ser corrida perfecto desde el comienzo al final. Ajá. Y este... ¿Alguna maniobra del medio? Hasta tantas maniobras, me imagino. En realidad en esta ola es como prácticamente desaparecer, ¿no? O sea, meterte a un tubo y que no te vean hasta el final. ¿Tenemos la ola o no? Sí, yo quiero ver imágenes. Vamos a ver la ola de 10 puntos. La ola de 10 puntos. A ver... A ver si acá le ponemos 10 puntos o más, ¿ah? ¿Este es? Oh, no. ¡No! ¡No! ¿Dónde estás? ¡No! ¿Dónde estás? ¿Pero saliste o no? No, pero en la de 10 puntos saliste o no. Eh, sí, esa creo que es mi primera serie. Y, este... Creo que la de 10 puntos fue la final. No, y además estos chicos de edición no saben que es una ola de 10 puntos. Oye, es que de repente la han cortado antes de tiempo. ¿Esta es? No, no, no me dejes... Esa debe ser, ¿ah? O esa no eres tú. No, no vale. También podría pasar, Álvaro. Ha pasado. No, ¿cómo va a pasar? Podría fácilmente pasar. Podría fácilmente pasar. Este... Wow. No sabría decirte cuál es la ola de 10 puntos, pero por ahí que parece. ¿Cuánto vale un buen roller? Eh, en este campeonato valía porque a veces no abrirían los tubos. Entonces, una buena maniobra podría hacerte pasar la serie. Te salvaba. Te salvaba. Pero, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es el valor de un buen roller, por lo general, en un campeonato? Depende. Una ola grande... Depende de las circunstancias del evento. Es difícil de jugar, ¿no? Depende del tamaño de la ola, del spray que botas. Depende de muchas cosas. ¿Del spray que botas también? Sí. ¿Y de un floater? Y, bueno, el floater también, ¿no? Depende de qué tan aéreo sea, de la magnitud y el poder de la ola. Hay muchas cosas en juzgar que no son determinadas y no son iguales nunca. Claro. Además, el criterio personal de cada uno de los jurados. También, de los jueces. Claro. Y ser jurado, eso es complicado, ¿no? Y especialmente en un evento de estos que son olas de tubos, ¿no? Entonces, no sabes cuál tubo fue mejor que el otro. O sea, no mides tanto. Ahora, como comentaba el loco, a la hora de... Gracias. ...de introducir... Oye, qué barbaridades te está diciendo, hombre. Hacer la introducción, para ver. Qué buquita de esta chica. Bueno, hablaba justamente de que son... Hay mucha confraternidad, digamos, entre los surfers. Que obviamente es una competencia, sin embargo, tipo, si es que le ganas a Villarán o viceversa... O sea, se entiende, ¿no? Les parece chévere, hay buena onda, ¿no? No es como otro deporte que si te ganan, lo quieres matar, ¿no? O sea, ¿cómo llevas justamente eso, no? ¿Cómo logras eso? Bueno, en realidad, pues, hasta nuestros padres eran amigos, ¿no? Claro. Ya, entonces viene ya por discapacidad. Hemos crecido juntos y... Eso es el linaje. Sí. El linaje del surf. Claro. ¿No? Y obviamente en el agua puede haber un momento que remamos fuerte o algo así, pero todo queda en el agua y además es este... Paramos juntos todos los días, ¿no? Pero antiguamente no era así, antiguamente los surfers te lanceabas y afuera te pegaban, ¿no? Ah, bueno, por ahí hay sus peleas. Y le damos una ola, ¿no? Hay sus peleas. Puede ser que... Bueno, pero además, ustedes son patas. Sí. Han corrido juntos toda la vida, o sea, conforme a un equipo peruano, pero es como tu íntimo amigo de toda la vida. Como que has compartido tu afición o tu... Pero esa cacachita igual, ¿no? Ah, bueno, al final... No, de todo amable. Pero déjalo mal. En caliente ya no, en caliente no. Para la próxima será, Gabrielito. Ya será, ya será. Pero y en frío. No seas malo, no seas malo. No, no. Pero, y cuéntame una cosa. ¿Tú no boxeas? He boxeado, he probado, he entrenado un poquito, pero no a la dimensión que lo hace mi hermana. No a la dimensión de Kina, ¿no? ¿Y alguna vez, cuando eras chico, te trompeaste con ella? Varias veces, pero... ¿Qué es eso? ¿Quién ganaba? ¿Quién ganaba, por favor? No, ella me daba a palazos y... Pero era mayor, pero... Y al final, yo tenía que poner otro cachete, ¿no? Porque me enseñaron bien a no pegar a las mujeres. ¿Te das cuenta? Muy bien, muy bien. Claro, porque ¿cómo haces? Yo no te pude defender. Para que nunca le diga a pagar, tiene que ser bien hombre para no haberle pegado nunca. Por supuesto. Una vez, me acuerdo que le tiré un raquetazo de tenis. ¡No! Lo peor que pude hacer, ya. ¡No! La venganza fue terrible. Sí, eran chiquitas, ¿no? Creo, ocho años, nueve años. Ahora, Kina también corría tabla, ¿no? Claro. Kina, sí. Kina corre tabla. Corre hasta ahora. La verdad que es... Es una super surfer. Sí, sí, sí. Yo tengo recuerdos de ella corriendo tabla. Cuando estaba macho, ¿qué edad tiene Kina? Kina tiene ahorita ya 31. Claro. ¿Y tú? 27. 29. 29. Sí. Parece machibolo, ¿eh? El agua del mar te ha conservado muy bien. Se mantiene bien, se mantiene bien. Ahora, se está llevando acá ahorita en el Perú el mundial de padel surf. ¿Cómo ves al Perú, digamos? Bueno, la tradición conformada por tres más o menos integrantes, me parece. Brisa, Sajarita, por ahí un par más. Primero hay que preguntarle a quien diga si le vacila el padel surf. ¿Te vacila? Me parece un súper deporte, es muy completo, es muy fuerte. Si te gusta el surf, te tiene que gustar. Está buenísimo, sí, sí, es muy interesante. Lo he probado, me ha gustado y me parece que tenemos un buen futuro. Jara la está rompiendo y lo he visto corriendo olas muy fuertes y con un nivel muy alto. A su hijito también lo he visto corriendo muy bien. Brisa seguramente también la está rompiendo y es posible que ganemos arriba del Perú. ¡Arriba del Perú! ¡Vamos! Cuando es un deporte en el agua hay fe, pues, ¿no? Exactamente. Hay fe. Lógico. Ahí sí realmente se puede aplicar la frase, sí se puede, ¿no? Así es, por supuesto. Porque en otro deporte más bien hay que decir que de una vez cambie el discurso y diga nunca se podrá. Así es. En el agua es el único lugar en donde podemos mojar. Así es. ¿No? Vaga la redundancia. Pero, cuéntanos una cosa. Lo que pasa es que yo te pregunto lo del padre del surf porque los surfers a veces tienen muchos prejuicios con disciplinas afines. Digo, ¿no? Por ejemplo, tú le hablas a un surfer de un free surfer y te dicen, no, no, el free surfer. ¡Ay, no! Está bien, no, es bacán, ¿no? Pero no es como el surf. Igual sucede con la morey, ¿no? Entonces el surfer, ¿no? También un tipo que menosprecia, ¿no? Un poco los otros deportes del agua. Puede ser, puede ser, pero eso también es personal. En realidad yo tengo mis amigos bodyboarders, longboarders, picolteros, de Hola Chica. ¿Sabes? Escucha, escucha. Y en realidad con todos nos llevamos súper bien. En realidad yo aprecio que la gente ama el mar y eso es para mí lo más bacán, ¿no? Claro. Pero de hecho que hay otra gente que dice, no, esos coches o el otro. Sí, por supuesto. Los más baratea y los menosprecia. Claro, los millos, no sé, corre con la chica, no sé, cualquier cosa. ¿Eso también es un defecto? Eso también es un defecto. No, pero si se quiere meter palo, se puede meter palo de cualquier forma. Claro. Sí, por supuesto. Siempre hay palo, ¿eh? Siempre. No son ninguna de superar el otro. Son diferentes categorías y diferentes formas. Diferentes formas de disfrutar el mar, pongámoslo. Cuéntanos una cosa. Tuviste lesionado un tiempo. Creo que el hombro. ¿Cómo fue esa vaina? Estuve mal del hombro y fue dificilísimo salir de eso. Fueron como 30 salidas de hombro, 6 años de lesiones y lo arrastraba, ¿no? Entre que competí, de miedo de viaje. ¿Y se me salía el hombro? Y se me salía en todas partes del mundo. ¿Y cuál es el motivo? Se me estiraron los ligamentos y después ya no volví a lo normal. ¿Y tú tuviste que operar? Me he operado hace ya un año y pico y por eso me dio como que me desaparecí de los eventos. ¿Y te han sustituido el ligamento o te lo han retensado nomás? Me lo han cortado, me lo han juntado. Ah, claro, lo han acortado. Y lo han acortado. Entonces ahora está más tenso, ¿no? Está más agarrado. Ya no permite que el hombro se salga de su posición. Sí. Y la rehabilitación. Ocho meses fuera del agua y medio como que full pesas y ese tipo de cosas. Casi como que al futbolista se rompe el ligamento cruzado a la rodilla. Parecido, ¿no? Claro, algo te saca del agua. Bueno, no tenemos más imágenes, chicos, de... ¿Y eso fue a raíz de qué? ¿De la lesión, ah? ¿De un revolcón, de un revolcón específico o de un desgaste propio del, no sé, de algún... Creo que puede haber sido algo físico. En realidad, este, algo extremo, ¿no? En algún momento haber sido una jalada de hombro extrema de la fuerza del mar. Claro. A ver, ¿esas doles cuántos metros tienen, por favor? Esas, este... No, la anterior, es que la anterior estaba gigante. Esa es el silencio, ¿no? Esa es... Esa es solita es... Esa es solita. Esa es el ancón, es el ancón. No le hagas caso, no le hagas caso, Alvaro. Mira, ¡oh! ¡Oy, qué bonito! Unas tomitas de Hawái. Ay, qué buena esa, cómo se metió, ¿eh? Qué buena. Buena frenada, ahí va a entrar. Oh, con la tabla partida. ¿Cuántas veces has partido una tabla? Oh, mil veces. Inumerables. ¿Inumerables? Ya ni se acuerda. Un día de mala suerte, derrotó tres. ¿En serio? Sí. Pero, pero, ¿y eso a qué responde? ¿Tu culpa o la culpa del mar? ¿Es tu culpa o la culpa de, claro? Bueno, con tal de que no te pase nada a ti, es todo para adelante, ¿no? Claro. ¿Pero 50-50 o fue más tu culpa? Yo creo que un poco necio también, ¿no? Claro. Pero ahí está. ¿Y la mejor ola, la ola que... tu ola predilecta? ¿A dónde te gusta siempre ir a correr? ¿En el Perú? ¿En el Perú. En el Perú tendría que ser el norte, ¿no? Hay muchas playas en el norte que son muy buenas. ¿Norte chico o norte grande? Tendría que escoger una, tendría que ser Panic Point. Muy buena ola. ¿Panic Point? Muy buena ola. Sí. Tiene un nombre achorado, ¿eh? Ola de calidad mundial. ¿Panic Point? ¿Dónde queda Panic Point? Punta Pánico queda al costado de Cabo Blanco. ¿Al costado de Cabo Blanco? Es posible que hayas escuchado la... ¿La búsqueda o la balanza? Sí, famosa, Panic Point, brava. Ahí no corre cualquiera, ¿no? Muy buena ola, sí. Qué miedo. Y en el mundo... Verde, lejitos nomás. En el mundo, bueno, hay muchas playas, la verdad que es difícil, ¿no? Tendría que conocer un poco más para hacer tu juicio. Tus top tres, Álvaro. Las tres con las que te quedarías. Choco, Pipeline y Nia. Pipeline. Dios mío, pero esa ola es gigante, maestro. Pero es muy buena, es muy buena. O sea, realmente cuando te corres una ola buena ahí, este, hasta... Te puede pagar el año entero, ¿no? Ah, sí. Ahí hasta tu año hecho. Ya está, ya no necesitas más. Yo la vez pasada he estado observando la playa Villa, ¿no? Tengo unas olas que son gigantescas, pero esa ola se puede arreglar de alguna manera, ¿sabes? ¿No? O sea, se le puede dar forma, ¿no? Bueno, en cualquier momento, si hay una arenada o algo así del norte, se pueden arreglar los bancos de arena y puede salir una ola buena ahí. Claro. Me parece en playa. Bueno, yo insisto en que quiero aprender a correr, pero cada vez que vienen surfers al programa, chicos, de verdad que no me alientan, me dan más miedo. Lo que pasa es que tú necesitas que venga Piccolo Clemente, porque lo tuyo es el logo. Pero en verdad que quiere aprender a correr, que venga Inés Melchor para que pueda correr una vuelta al campo de Marte, ¿no? No, la gran Brisa Mala se va a encargar de mí tan pronto termina el mundial. Y van a ver, chicos, que le voy a mandar imágenes corriendo una ola chiquitita, pero algo voy a hacerlo. Pobre. Pobre Brisa. Pero Álvaro, pero enséñale tú. Cóbrale, obviamente, ¿no? Oye, ¿qué? Algo podemos hacer, algo podemos hacer. Claro, claro, un precio módico. No soy un caso perdido, Álvaro. Algún arreglo podemos llegar. Algún arreglo. Ahora, pero lo es bien más el panel, ¿no? Conversamos con la cara. Dígale, le consigo un lombor, un fambor, un fambor. Qué mandado, le amarran la pita al cuello. Yo no dije eso. Pero, ¿por qué son así envidiosos, que nadie te ofrece de enseñar cosas? No, pero si nosotros no tenemos envidia, no tenemos ningún problema en que ustedes dos se logren. Vayan a la clase, coordinen. Apuesten su teléfono. Apuesten su teléfono. Bueno, vamos a dar ideas, pero ahí la... Yo no quiero nada con la tabla. Yo soy bien terrícola, bien terrestre. Es que eres moto nomás. Ni sabes, montarla. Ya. Uy, oye. ¿Cómo puedes ventilar ese... Que venga acá, Leribocos, acá a dar... Exactamente. Pero no, oye. Fede ratas. El rompe talas, tú rompes motos, fillito. Fede ratas. Bueno, no hablemos de lo que yo rompo, pero vayamos con unas ideas, ¿no? Vamos con ideas. Ideas para Álvaro Malpartida. A ver, chicos, de ley tengo. A ver, ¿qué podríamos decir? Pucuzana fue el escenario, ¿no? Le ganó a Villarán. Le ganó a Villarán. ¿Qué más podríamos decir? ¿Por dónde lo podemos llevar? Correa quedó 2 segundos. Correa, ¿no? Correa quedó 2 segundos. Y ahora entonces, chiquillo nomás, ¿no? Malpartida. 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 Le dio un duro golpe a Villarán. Jugando un poco con la representación de Quina, ¿no? Claro, por la hermana. ¿No? Está buena. No, está buena. ¿Te gustó? Pero da una mejor, pues, Martín. No, yo soy malo, Peso. Malo, malo. O si no, a propósito de que rompe muchas tablas, dice, ¿no? Ya rompió chiquillitas. Las deja bien partidas. Malpartida las deja bien partidas. Bien partidas. ¿No? No especifica que a las tablas, pues, ¿no? Después la gente... No, las tablas. La única que piensa es así para cocinar. Seré tu manita, ¿no? Vamos a ver lo mortal que hemos preparado para el gran Álvaro Malpartida. A ver, y dice así. ¿Qué tal Marciano? Álvaro Malpartida quedó... Quedó...